Es un espectáculo de circo en acción que fue llevado a cabo por Marcos Cuca Luján y por nuestro profesor de música, Salvador Andrada, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de los docentes de nivel inicial. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta actividad por el 28 de mayo? Sí, como fue día sábado, se realizó hoy lunes. Bueno, Marcos ha estado trabajando con nosotros estos años, dando circo a los niños, por eso los niños los conocen. Una figura conocida para ellos, familiar, y bueno, se ofreció para venirle a darle un espectáculo. Recuérdenos, Silvia, que por qué se conmemora el 28 de mayo, el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Sí, es en honor a Rosario Vera, que fue maestra de grado y después fue maestra jardinera, estudió en Sara Eccleston y fundó los primeros jardines de infantes en nuestra Argentina. Por último, ¿qué reflexión hace de este día, de la actividad que realizan ustedes desde el jardín maternal de nuestra universidad? Este día es muy importante para nosotros, para la institución, para la comunidad universitaria. nuestro jardín maternal que hace 36 años, que fue creado para acompañar a las familias mientras ellos trabajan o estudian. Y nosotros recibimos a los niños desde los 5 meses hasta los 3 años inclusive. Por eso es muy importante este día para nosotros, para reflejar todo el trabajo que se viene haciendo, acompañando a las infancias y a las familias en la educación.